CREÍSTE QUE ESTA VIDA SIEMPRE SERÍA ABURRIDA PENSABAS SOLO EN TI NO EN LOS DEMÁS QUISIERA VIDA MÍA MOSTRARTE TODAVÍA LAS COSAS QUE CAMBIAN UNA VEZ MÁS Y AHORA YO ESTOY AQUÍ Y AHORA TÚ ESTÁS AQUÍ Y TÚ NI TE HAS FIJADO Y TÚ NI TE HAS FIJADO MI AMOR Y TÚ NI TE HAS FIJADO MI AMOR TÚ NO ME CONOCÍAS DESCONFIADA VEÍAS Y DE REPENTE COMENCÉ A NOTAR QUE POCO A POCO EN DIAS TU VIDA ME OFRECÍAS TU VIDA, TU ALMA Y TAMBIÉN TU AMISTAD Y AHORA YO ESTOY AQUÍ Y AHORA TÚ ESTÁS AQUÍ SÍ LOS DOS ENAMORADOS LOS DOS ENAMORADOS LOS DOS ENAMORADOS MI AMOR Ahora y siempre Sin fin Sin fin Sin fin